Desde hace tiempo espero yo oír tu voz Sentí tu amor Yo ya no sé lo que es reír No sé vivir si aquí no estás Cada rumor que llega a mí Me hace pensar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa En bandí Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa Y tu risa En bandí Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Desde que tú no estás Llorando estoy Llorando estoy